Hoy con gran alegría queremos mostrarles la ampliación del Parque Provincial Iberá con el núcleo Yerbalito. Este parque tiene características muy especiales. Es de alguna manera últimas gestionaciones de la selva paranaense con una vegetación muy tupida, muy característica. Este bosque increíble que tiene el Yerbalito es albergue y alimento de aves que están volviendo a través del río Ailín como el moitú, el guacamayo rojo. Esperemos que pronto también podamos trabajar con la paca, el ocelote, el pecarí, el oso hormiguero. El parche de bosque paranaense más grande de la provincia hoy por hoy ya es parque del Parque Provincial Iberá y eso realmente es un logro muy importante y todos los correntinos tenemos que valorarlo.